¿Quieres votar por correo y no sabes cómo? Es más fácil de lo que parece. Antes del 15 de mayo, pide el certificado en cualquier oficina de correos. Rellénalo y entrégalo. ¿En cualquiera? Sí, en cualquiera. Lo único que necesitas llevar es tu DNI. No lo olvides. Desde el 5 al 18 de mayo recibirás la documentación en casa. Si no estás en casa, también puedes pasarte por correos a recogerla. ¿Qué recibiré? Es muy simple. El sobre para emitir el voto, todas las listas electorales, el certificado del censo y un sobre para enviarlo todo. Antes del 22 de mayo puedes entregar tu voto en cualquier oficina de correos, por correo certificado. ¿Es gratis? Sí, es gratis. Recuerda que tienes que meter, además de la papeleta elegida, el certificado del censo. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Gracias. Gracias.